Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre la comparación del presupuesto flexible con lo que realmente sucede. Al final de esto, podremos crear un presupuesto flexible, comparar un presupuesto flexible con el rendimiento real, y explicar por qué un presupuesto flexible es una herramienta valiosa. Así que vamos a empezar con la comparación de un presupuesto fijo estándar con lo que realmente sucede. Así que este va a ser el proceso estándar de presupuestación, establecemos un presupuesto. El presupuesto es fijo. El presupuesto se basa en una producción de 18.000 unidades y luego pasó el período de tiempo, y vemos lo que realmente sucedió en términos de ventas. Y tenemos 21.000 unidades que fueron realmente vendidas, vendidas y producidas. Así que tenemos nuestro estado de resultados normal, en términos de un estado de resultados presupuestado, así como el estado de resultados normal, el estado de resultados real. Y, por supuesto, solo compararemos esas dos cosas, y podemos ver que el diseño del estado de resultados va a ser por categoría. Así que tenemos las ventas, tenemos el costo de los bienes vendidos. Lo que está en el costo de los bienes vendidos, ponemos allí las cosas que están relacionadas con el inventario que usamos para ayudar a generar ingresos vendiéndolo. Y luego tenemos los gastos de venta y tenemos los gastos generales y administrativos. Así que vamos a hacer la comparación entre estos dos. Si solo vamos línea por línea, diríamos que las ventas que tenemos en 4.050.000 menos los 4.803.000 nos dan estos 750.000 que son buenos. Y, por supuesto, ¿por qué es bueno? Bueno, por supuesto, va a ser más alto, porque en realidad vendimos más en el real aquí. Vendimos 21.000 en comparación con los 18. Por lo tanto, esperaríamos que los ingresos por ventas fueran mayores si nos fijamos en los materiales directos. Esto es lo que presupuestamos. Esto es lo que realmente sucedió. Vamos a decir que en este caso, esto es desfavorable. Diríamos que, porque es más alto, lo que realmente sucedió es más alto. La mano de obra directa va a ser esto es lo que presupuestamos. Esto es lo que realmente sucedió. Va a ser desfavorable porque es más alto. Las reparaciones de maquinaria, su coste variable. Tenemos el 90 y el 97 es desfavorable, y la depreciación directa, es lo mismo. Esto es lo que sucedió. Es lo que presupuestamos. Esto realmente sucedería. Es lo mismo. Por lo que no hay diferencia en las utilidades. Esto es lo que presupuestamos. Esto es lo que realmente sucedió. Parece desfavorable. Lo que realmente sucedió es más alto en términos de los gastos, los salarios de la gerencia de la planta. Esto es lo que presupuestamos. Esto es lo que realmente sucedió. Lo que realmente sucedió es más alto. Eso es malo para los gastos. El costo total de los bienes vendidos es más alto en términos de gastos, y real de lo que presupuestamos, y la ganancia bruta también será mayor. Y eso es realmente bueno, porque van a ser las ventas, menos el costo de los bienes vendidos. Y luego, si echamos un vistazo a estos gastos de venta, el embalaje, esto es lo que presupuestamos. Esto que pasó no es bueno, eso es desfavorable. El envío, esto es lo que presupuestamos. Es lo que realmente sucedió. Desfavorable. El salario es desfavorable. Así que vemos una especie de gran tendencia que está ocurriendo aquí. Tenemos que la publicidad es desfavorable. Aquí no hay cambios y son desfavorables. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Por supuesto, bueno, parte de la razón es que producimos más de lo que pensábamos que íbamos a producir. Así que realmente no podemos hacer todo lo que nos gustaría con este tipo de números. No podemos ir al departamento de producción y decir, oye, estás por encima del presupuesto en términos de materiales. Estás por encima del presupuesto en términos de mano de obra. Realmente no podemos hacer eso, porque lo que realmente sucedió, por supuesto, es que producimos más de lo esperado. Así que, por supuesto, estamos por encima del presupuesto. Ese va a ser el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bueno, podemos hacer un nuevo presupuesto. Podemos flexibilizar nuestro presupuesto. Podemos decir, está bien, este es nuestro presupuesto. Si estuviéramos en 18.000 unidades, ¿qué pasaría si hiciéramos nuestro presupuesto basado en un presupuesto flexible de 21.000 unidades, y luego hiciéramos esta comparación, ¿podríamos entonces realmente hacer que la gente se hiciera responsable? De hecho, podemos tomar esos números y decir, tomemos decisiones al respecto. Vamos a ver quién lo hizo bien, a quién le fue mal y ver cómo nos va. Así que para hacer eso, no voy a pasar por toda la creación del presupuesto flexible, pero lo hicimos la última vez. Pero en este caso, vamos a tener la parte variable. Vamos a tener la parte fija. Vamos a reorganizar nuestro presupuesto aquí, que se basaba en un precio fijo de 18.000 unidades, y lo reorganizaremos en función del tipo de costo, es decir, variable frente a fijo. Así que empezaríamos obteniendo la cantidad por unidad. Entonces, vamos a tomar estos 4.050.000 divididos por los 18. Así es como vamos a obtener estos 225 aquí. Así que vamos a dividir los 4.050.000 por 18.000 unidades. Eso nos da este 225. Lo hicimos todo el camino hacia abajo para el costo variable, y luego bajamos los costos fijos. Aquí nos quedaríamos con este proceso. Tendríamos los materiales directos, 1.080.000 divididos por los 18 que nos dan los 60 de mano de obra directa, a 70.000 divididos por los 18 que nos van a dar los 15 si llegamos a la maquinaria que va a ser variable, 90.000 divididos por los 18.000 que nos dan los 5. Cuando lleguemos a la depreciación, vamos a bajarla a la parte fija. No va a cambiar con el nivel de producción. Así que ponemos esto en la columna exterior. Mantendremos la cantidad total, porque va a ser la misma para todos nuestros presupuestos. No se va a flexionar. No va a ser diferente. Y luego, en términos de la utilidad, lo dividimos en un costo mixto. Es decir, 72.000 de ellos son variables. Así que tomamos esos 72.000 divididos por los 18, y obtenemos nuestra parte variable de los servicios públicos, el gerente de la planta que es fijo. Es un salario. Va a estar aquí abajo en el área fija. Luego tenemos el costo total de los bienes vendidos. Eso es un subtotal. No va a ser por aquí, porque es un subtotal. Es un subtotal. Un subtotal de beneficio bruto. Eso no va a ser por aquí, porque es un subtotal. Y luego tenemos el empaque de gastos de venta. Dijimos que el empaque es variable. Así que tomamos el 108 dividido por 18. Eso va a ser este 6 dólares por unidad aquí. El envío que dijimos, era variable. Es decir, 144 divididos por los 18, que van a ser los 8 de aquí, y luego los salarios, que se van a fijar. Es un salario. Así que eso va a estar en las áreas fijas de aquí. Y luego tenemos la publicidad, los salarios de nuevo, y el entretenimiento, todos los costos fijos. Así que esos van a estar aquí. Así que tenemos todos nuestros costos contabilizados. Pusimos el costo variable por unidad, mantuvimos el costo fijo fijo. Y el siguiente paso es que podemos convertir nuestro presupuesto estándar ahora, en un presupuesto flexible basado en lo que realmente sucedió. ¿Qué pasó realmente con 21.000 unidades? Así que ahora podemos tomar todos nuestros costos variables. Diga, está bien, bueno, ¿qué habría pasado? ¿Qué pensaríamos que debería haber pasado si hubiéramos producido 21.000 unidades? Así que podemos tomar las ventas por 21.000. Así que van a ser 225 por 21.000 4.725 y hacer esto para el costo variable. Así que materiales directos, 60.000 veces los 21.000 1.060.000. Podemos tomar los 15.000 mano de obra directa por los 21.000 315. Y luego vamos a tomar los 5 por los 21.000 105. Vamos a tomar los 4 por los 21.000, que son los 84, luego los 6 por los 21.000, los 126 y así sucesivamente, los 8 por 21.001, 68.000. Entonces podemos tomar el costo variable total por unidad por los 21.000 o simplemente podemos sumar los costos variables aquí para obtener el total de 2.058.000, lo mismo para la contribución. Margen. El margen de contribución es las ventas menos el costo variable 127 que podríamos tomar por los 21.000 o podemos tomar las ventas menos el costo variable para obtener el margen de contribución total, 2.067.000, y luego los costos fijos son agradables y fáciles. Es por eso que los sacamos aquí. Simplemente los detenemos. Todos son iguales. Los costos fijos serán los mismos. Ahora tenemos un presupuesto que podemos comparar. El aviso de que los costos fijos no eran un problema. Los costos variables son donde tenemos un problema. Así que ahora podemos tomar estos números. Podemos decir, está bien, ahora ponemos estos números en su lugar, y ahora solo tenemos que compararlos con lo que realmente sucedió. Ahora, para hacer eso, tenemos que tomar lo que realmente sucedió en esta columna, y luego tenemos que redistribuirlo en este formato que acabamos de inventar para que podamos hacer la comparación, para que podamos ver cuál es la diferencia. Así que vamos a tomar las ventas, obviamente, las ventas, simplemente vamos a detenernos allí. Y aquí tenemos una diferencia, y va a ser una diferencia favorable. Así que todavía tenemos una diferencia favorable en las ventas, incluso con nuestro presupuesto que se flexibiliza a los 21,000, y luego tenemos los materiales directos. Así que los materiales directos, si comparamos eso, esto es lo que esperaríamos que sucediera a nivel de producción, 21.000, que fue el nivel de producción real, y esto es lo que realmente sucedió. Así que tenemos una diferencia de 15. Es una notificación desfavorable. Esto nos da más información. Antes no podíamos ir al departamento de producción y decir, oye, ¿sabes que estabas por encima del presupuesto aquí en materiales directos en 195,000 realmente? Si flexionamos el presupuesto a lo que se esperaría, ese nivel de producción, solo están por encima del presupuesto en 15,000 ahora. Esa no es toda la historia, porque hay dos componentes de los que hablaremos la próxima vez. Es decir, hay una variable, hay un componente de precio. ¿Es que gastamos más de lo que pensábamos, o usamos demasiado material? Así que esos van a ser algunos problemas. Todavía vamos a tener que desglosar eso para realmente ordenar para saber realmente, para realmente hacer que alguien rinda cuentas, vamos a tener que desglosar esos números para que tengamos números que podamos aplicar directamente a los departamentos. Así que aquí tenemos la mano de obra directa, la mano de obra directa. Vamos a tirar de ese número. Mismo. Sigue siendo desfavorable, pero es mucho más preciso que los 52.000 de aquí, estamos desfavorables por 7. Así que, de nuevo, podemos ir al departamento y decir, oye, ya sabes, sigue siendo desfavorable. Hicimos un presupuesto flexible y en base a los 21.000, todavía tenemos esta diferencia desfavorable aquí. Todavía tenemos un problema. Tenemos que hacerlo mejor. Pero, de nuevo, tenemos que desglosar eso un poco más, porque podría ser el hecho de que pagamos más de lo que pensábamos en términos de salarios, o podría ser el hecho de que usamos más horas de las que presupuestamos para usar. Tenemos que romper eso y decir, ¿dónde está lo que realmente está pasando aquí, cuál es la diferencia? Pero esto es mucho mejor que tener el presupuesto estándar. Entonces vamos a tener los 97.000 en cuanto a la maquinaria. Compare eso, y obtenemos un 8.000, y ese es uno de los favoritos. Diferencia favorable. Tenemos los 83.000 en términos de servicios públicos. Fíjate que nos estamos saltando los servicios públicos. Vamos a tomar la parte variable. Estamos dando los 80. 83.000 como la porción variable en el real aquí, como parte del problema. Esa es una diferencia favorable en el empaque. Embalaje aquí. ¿Dónde está ese empaque? 123. Es un costo variable comparado con lo que sucedió. Aquí tenemos una diferencia favorable. Y luego tenemos el envío aquí en comparación con lo que realmente sucedió, y esa es la diferencia favorable. Y luego vamos a tirar de los otros costos. Estos son los costos fijos. Así que podemos sumar esto a la variable total. Podemos restarlos aquí. O simplemente podemos sumarlos aquí para obtener la parte variable y luego el margen de contribución, lo mismo. Podríamos restar esto, o podríamos tomar la diferencia de ventas menos la diferencia de costo variable, y luego podemos extraer los costos fijos. Entonces, si solo revisamos los costos fijos aquí, tenemos la depreciación y se mantuvo igual, que casi siempre debería permanecer igual, porque calculamos, es una estimación de que los servicios públicos van a permanecer igual, o tenemos una diferencia en los servicios públicos del 3.000, por lo que es una diferencia favorable. Y luego tenemos los salarios de los gerentes de planta, los 240 y tenemos una diferencia de los 10.000, que va a ser desfavorable. Tenemos las ventas arregladas, el 279 y eso va a ser un 19.000 desfavorable. Tenemos el gasto en publicidad, lo que gastamos 7.000 más de lo esperado, en el presupuesto fijo, salarios y administrativos que en realidad es el mismo. Y tenemos el entretenimiento y ese va a ser desfavorable, está bien. Así que esta va a ser la información que tenemos aquí. Vamos a bajar los totales y las diferencias totales y notamos que este tipo de información aquí, especialmente para el lado variable de las cosas, nos va a dar mucha más información que un presupuesto fijo. Así que la mayoría de las empresas van a tener un presupuesto fijo, van a llegar a lo que creen que va a suceder en términos de nivel de producción. Y algunas empresas pueden que cuanto más tengamos esta parte variable, y cuanto más queramos responsabilizar a las personas, más probable será que valga la pena hacer un presupuesto flexible para profundizar en esos números cuando pensamos en una empresa de fabricación que a menudo es muy, muy útil porque, como decimos, si solo tenemos este presupuesto aquí, no podemos responsabilizar a la gente tan fácilmente, porque no tenemos las métricas para decir si lo hicieron bien o no. Debido a que este presupuesto simplemente no nos dice cómo nos fue en términos de materiales directos, mano de obra directa, e incluso este presupuesto, vamos a tener que dividirlo aún más en sus componentes, los componentes de precio y los componentes de cantidad, para realmente profundizar y ver eso. Ahora, si estamos hablando de otros tipos de negocios que tienen muchos menos costos variables, y gran parte de sus costos en costos fijos, posiblemente algunos tipos de negocios de servicios, puede ser menos útil para ellos dividir algo como esto. Por lo tanto, siempre va a haber un análisis de costo-beneficio que queremos armar en términos de, ¿queremos más información? Recuerde, recuerde que esta es una cuenta gerencial y no es información obligatoria. Esto es para uso interno. Y la pregunta es, ¿información adicional se suma a nuestro rendimiento general? Y esa es la pregunta para un análisis de costo-beneficio.